Cerca de 250 profesores fueron desvinculados de cinco colegios municipales de Ñuñoa, causando sorpresa en la comunidad educativa e incertidumbre para el próximo año escolar. Esta mañana ellos se manifestaron fuera del municipio pidiendo respuestas y una pronta solución. Yo fui desvinculado el día de ayer, luego de que el día miércoles se me asignara mi carga horaria y se me dijera que yo permanecía en el colegio y que por lo tanto yo debía seguir. Y por eso jamás lo esperó. Ya pensaba en preparar el próximo año académico, pero ahora su preocupación será otra, encontrar trabajo. Como una bomba calificaron a los afectados lo sucedido en Ñuñoa. 250 profesores fueron despedidos de golpe este jueves. Eduardo trabajó cinco años ahí y solo con una conversación supo que ya no podría ir más al aula. Por ejemplo, soy profesor de filosofía, soy bibliotecario, a veces hacía religión y hago talleres. O sea, empleado más barato no puedes tener, entonces si tú lo ves es ilógico. A un día de la noticia que aún los tiene consternados, se reunieron en la plaza Ñuñoa para exigir respuestas. Mencionan que recibieron un comunicado en el que se indicaba que serían desvinculados de establecimientos emblemáticos. Solo en el caso del Liceo Carmela Silva Donoso no seguirán trabajando 68 profesores, lo que equivale al 72% del total de la planta docente. Otros colegios como el Augusto Dalmar, República de Siria y el Liceo 7, también decenas de desvinculados. Y nos lo dicen así sin más y hay que empezar a buscar en cualquier parte. Fue muy extraño porque subí a la sala de profesores y estaban las mesas y las sillas arriba. Y así amaneció uno de estos colegios, sin personal y sin explicaciones. SELFA mantuvo su cupo, pero en su caso el problema es que es la única profesora de química que quedó en el establecimiento. Las personas que llevaban a cabo todo esto, ¿qué ganas vamos a tener de seguir? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Faltan recursos. ¿Qué tan crítico es el panorama? ¿Y a qué se debe? Algunos apoderados aseguran que no se trata de problemas económicos, sino más bien políticos. De hecho, apuntan el masivo despido a una situación particular. La municipalidad quiere restarle terreno para hacer un CESFAM en dependencias del colegio. De partida desde marzo, con el tema de la construcción de este CESFAM que quiere promover la municipalidad y en la cual el centro de padres, el establecimiento como apoderado, estudiante, la comunidad en general, también ha luchado para mantener estos terrenos. Los motivos aún parecen ser desconocidos e injustificados. La comunidad acusa una desarticulación nefasta para los niños y jóvenes, además de incertidumbre para el año escolar 2024. Y ha hecho un descalabro en lo que es educación. En nuestro liceo está matando la calidad de educación totalmente. Destruyeron convivencia, destruyeron toda la base de nuestra educación, un colegio de excelencia, ex internado femenino, entonces el único en Santiago. Cierre drástico y sorpresivo que habría sido gestado de forma arbitraria. Coincidentemente, tanto la directora de educación como la alcaldesa están de vacaciones. Inexplicable. Porque no tenemos déficit, un mayor déficit económico en la municipalidad, no tenemos bajas de matrícula y tampoco tenemos bajas de cargas laborales. A nosotros la verdad como concejales nunca nos han tomado en cuenta y nunca han previsto el impacto social. Desde la municipalidad no obtuvimos respuesta y solo subieron esta publicación. En ella mencionan que cada año, y como ocurre en los establecimientos públicos de todo el país, existe la posibilidad de no renovación de los funcionarios cuyos contratos son a plazo fijo, apegados siempre a la legalidad y a nuestras facultades como Corporación de Desarrollo Social. Ya estamos haciendo el estudio legal, vamos a intentar. Primero queremos exigir y nos parece que lo mínimo es que la alcaldesa se reúna con los gremios. Yo los voy a acompañar en eso y esta medida pueda ser revertida, pero eso es cierto, no es así. Obviamente vamos a seguir todas las acciones legales que correspondan. Esperan llegar hasta las últimas consecuencias, pues aseguran que la misma cantidad de profesionales se la repuesta, pero no hay uno. ¡Gracias!